Es sumamente positivo en lo que respecta a nuestra área. Tenemos un apoyo incondicional de la gente. De todas maneras, hay obras que todavía no están concluidas y seguramente en el momento que están concluidas la gente va a dar cuenta que este proyecto de gobierno tiene propuestas claras, concretas, para desarrollar Catamarca. Nosotros estamos trabajando en las mismas como ampliar la red de gas, como por ejemplo el tema cloacas, estamos trabajando en el tema de la red de agua, estamos trabajando en obras que no se ven porque van enterradas, en obras que no se la ve a simple vista, pero son obras de real importancia, el tema energético, la red de energía que se está trabajando también para mejorar la energía y queremos que en verano no tengamos los grandes sobresaltos que siempre tuvieron. Estas son cosas que nos dejaron y que nosotros tenemos que realizarlas para poder desarrollar Catamarca. Si vos no tenés energía, no tenés agua, no tenés nada, y bueno, no podés desarrollar quién se va a radicar y qué empresa poder trabajar en Catamarca. ¿Y cómo podés desarrollar Catamarca? Entonces, nos quedó una tarea bastante ardua y la estamos llevando a cabo. El tema de vivienda, el tema de muchas cosas que la llevamos bien, lleva su tiempo, las obras no se hacen de un día para otro, pero seguramente Catamarca va a estar mucho mejor, no nos quepa la menor duda. Y bueno, y como este programa, que es una inversión, más de 150 millones de pesos que va a bajar a Catamarca a través de este programa tan importante como el PROMEBA. ¿Por qué crees que se perdió en Capital, Distrito Fundamental y también en Valleviejo? Yo creo que pasaron muchas cosas, quizás lo que te decía, que por ahí la gente quiere rápidamente las obras, falta un poco de difusión por parte del Estado, creo que no hemos difundido todas las obras que tenemos, bien se difundió, pero no bien. Creo que necesitamos hacer esta difusión como corresponde, que los que trabajan en la política debemos trabajar un poquito más en los barrios, debemos informarle a la gente lo que está haciendo este gobierno y bueno, así todas estas cosas que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente quizás no se difundió bien, pero yo tengo la plena seguridad que vamos a andar muy bien en octubre, pero tengo la plena seguridad porque estamos trabajando. Gracias por ver el video.